Isco Alarcón dejó de ser el gestor de la ofensiva del Real Madrid con Santiago Solari. Una apendicitis aguda lo obligó a visitar el quirófano y lo dejó fuera del 25 de septiembre hasta el 20 de octubre coincidiendo con una crisis en el equipo. En ese tiempo sin él, el conjunto blanco sumó tres derrotas y un empate. Cuando volvió al quinto se añadió un nuevo descalabro que ocasionó el cese de Julen Lopetegui. Pero la llegada de Santiago Solari ha sido un freno a su titularidad indiscutible. Isco ha desaparecido en los cuatro partidos del argentino. Ante Melilla lo dejó en casa. Le dio minutos en los dos siguientes y ante Celta de Vigo no fue requerido. Solari justifica su ausencia por no estar en su mejor nivel físico y la verdad es que no lo han extrañado mucho pero el técnico merengue está consciente de su calidad, por lo que se espera que esté en su mejor versión para competir de nueva cuenta por un puesto. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.